Tony Costa celebra junto a su adorable hija el Día del Padre. Esto es Famous Klaus Up. A Tony Costa le realizaron una entrevista y abrió por completo su corazón. Allí comenta cómo se siente ser padre de Alaya. Tony cuenta que al enterarse de que sería papá, pues su vida cambió por completo. Reconoce que su hijita le ha traído mucha felicidad y momentos únicos y que hace lo que sea para que su pequeña tenga la mejor infancia. Tony asegura que los recuerdos de Alaya cuando nació lo llenan de vida. Para él, todos los días junto a su hija son diferentes y únicos. Él explica que el amor que siente por su hija es totalmente diferente, que por los hijos das la vida, que por un hijo haces lo que sea para verlo feliz y dijo que nadie podrá hacer que el amor que siente hacia su hija Alaya pueda cambiar. Sabemos que el Día del Padre en algunos lugares se celebra el 20 de junio, pero él comentó que este año el Día del Padre sería totalmente diferente y que estaría en España con su familia y con su hija Alaya. Pero la diferencia es que en España, el Día del Padre es celebrado el 19 de junio. Tony dice que está segurísimo que ese día será increíble y creará nuevas memorias en compañía de Alaya. Aunque su hija no vive en España, comenta que mantiene una relación con sus familiares y les llama a diario por videollamada y eso lo hace muy feliz. Y aunque las costumbres de España son diferentes, trata de enseñárselas para que ella las tenga presente. En esa entrevista, Tony también habló sobre el proceso por el que está pasando, comentando que no se debe permitir que esos momentos afecten a los hijos, que sigan con la misma actitud de antes, mostrando amor hacia sus hijos. Igualmente, respeto por su pareja, ya que ambos siguen siendo modelos a seguir para el desarrollo y educación de su hija. En la entrevista le preguntan a Tony que cómo es en realidad como papá. Él respondió, soy un papá presente, dedicado, divertido y muy amoroso. Amo pasar con ella el máximo tiempo posible, prestándole todo mi ser, dando rienda suelta a la imaginación para que ella se divierta y tenga cada etapa de su vida plenamente. Que cuando crezca, tenga recuerdos imborrables de su papá. La paternidad es algo maravilloso. Nadie te prepara para ello, pero una vez ocurre, sabes perfectamente cuál es tu cometido y sobre todo que cualquier cosa que sea beneficiosa para ella, lo vas a recibir y asumir para ser mejor papá cada día. Algo que se ha demostrado Tony es que es un excelente papá y que se sabe divertir junto a su hija Laia. Y es que a través de sus redes hemos sido testigos de muchos de estos momentos. Y sabemos que el día del padre, sin duda alguna, será uno de los mejores días que Tony tendrá en compañía de Alaya. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook y sobre todo de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.